¡Vamos! ¡Vamos! ¡S님�uchas! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos fuerte ahí! ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Ven! 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 Con él, con él, con él. ¿Lo ven o no lo ven? Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Arriba la presión. Arriba, arriba. F.O. ¿Quién ahí está poniendo? ¿Quién ahí está poniendo? Vale, vale. ¡Aplausos! ¡La cancha, la cancha, la cancha! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bien! ¡Está bien, chico! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Baba, brava, brava! Alejandro, el sitio, el sitio. ¡Bien, Dila, bien visto! ¡Bien! ¡Bien, Dila, bien! 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 ¡Bien, Dila, bien, Dila, bien! ¡Bien, Dila, bien, Dila, bien! Vamos arriba. Llevas, Mario, llevas, llevas. Llevas. Vamos, Javi, bien. Vamos, Javi. Vale, vale, venga, fuera de ahí, fuera de ahí. Fuera de ahí, fuera de ahí. Orden, Orden, Azules, Apoyo, Orden. ¡Aquí nos viene, Javi, o Joaquín! ¡Ese es todo junto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Oye, ¿veis todos juntos? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Fuera de ahí, Dylan! ¡Fuera de ahí, Dylan! ¡Fuera de ahí, eso es! ¡Ahora, Alejandro, ahora! ¡Ahora! ¡Otro aquí ya! ¡Otro aquí! ¡Ven, Javi! ¡La presión! ¡Ven, Ayuda! ¡Ven, ayuda! ¡Ven, ayuda! ¡Ven, Javi, ya! ¡Ven, bien! ¡Otro aquí ya! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Javi, ya! ¡Ven, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos, Salida! ¡Vamos, Salida! ¡Vamos! 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 ¡Ajúdame! 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 ¡Ajúdame en colo! ¡Ya, Leveli! ¡ 하면! ¡Muy bien, Roberto! ¡ Embrllo있ando! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos Aplausos Aplausos